Cuando planeas un viaje, necesitas mucha información. Por suerte estamos en la era de la Big Data. Una infinita cantidad de datos que procesamos para crear experiencias de viaje más personalizadas. ¿Más quién te va a decir en qué hotel hay un shampoo con leche de coco? ¿Lo Big Data? No. Por eso desarrollamos una nueva tecnología. Lo último de lo último. Small Data. La primera comunidad global de expertos en viajes que te ayudan a armar tus vacaciones. Porque tienen esos pequeños datos que hacen grande cada viaje. ¡Al mundo!